¿Qué es lo que nos gusta la escuela? Me parece que yo me gusta darle que... La primera vez mejor Caso la escuela ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, cuando el tránsito ya la primera es la que me gusta y luego al día de la primera vez el combate del truco en que veo ya mil cosas La de la Fuerza. Había unos esquadros en la parte superior de la Fuerza. Es como los esquadros en la parte superior de la Fuerza. Es como la Fuerza. El Akhen UCI es el Fin. La Fuerza. Hay un número de las edades. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se llama? y además de la ciudad de México, esta calusa, aquí en el décimo, el periodo de que se voló la cara no lo ha ido. Y igual hay que ponerse a la gente, y ahora se va a dar cuenta de que los pacientes se van a dar cuenta de que aquí en el de México se quedan en los... La escuela se detiene en el país. ¿Qué es eso? Yo hice un silk, y oscuro, yo ya tengo que ver con un gloves, porque yo creo que es un contacto con un silk 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 silk, y el maso de un colombiano, el medio del microcadoring, que es que los oficios de mis electrones sonido de la basura, son los que nos dicen de la basura. ¿Ve? Esa es la entereda el tipo del con el colombiano. Es decir, esta es laihadía que yo no lo voy a hacerlo. el sistema de la програмma de la plataforma de la plataforma, por lo que sería el sistema de la plataforma, el proceso de la plataforma es introducido a la plataforma de la plataforma en el sistema que le dice, o cuando se las encarguen si lo dice, entonces se escond kwalении al sistema de la carrera, entonces, el sistema de la plataforma es ... mille que él llama, por ejemplo, en la práctica de la plataforma, es el sistema de la plataforma. Es decir, por lo que es, ¿No hay un aumento? ¿No hay un aumento de la justicia? ¿Por qué no hay un aumento de la justicia? ¿A la justicia de los ojos para que no tenga la justicia? ¿Ten que practiquen un aumento? Si no tienes que bajar, puede que no tendra más. No hay que bajar el aumento de la justicia. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que se ha bajar el aumento de la justicia. ¿A la justicia de la justicia? Es decir, que no es sucespended a las bases, puede que haya un sistema o unos 100 con cumplidos con los aceptados. ¿Quién es sucespended? ¿Quién es sucespended? ¿Quién es sucespended? ¿Quién es sucespended? Estábá que tu la escena de las escena de las bases del sistema. ¿XU. El número que tiene recursos. Es decir, es la interesante. ¿Quién es sucesa? Están en la línea de lengua isla. He Fourier también. La segunda lo que hemos visto en el condición de la historia del ordenador, es la primera frase del ordenador. ¿Cuánto de la lengua isla? ¿Cuanto podría traer la lengua? ¿Cuánto de la lengua? ¿Cuánto de la lengua es? En el ordenador справ con el ordenador de ordenador, ¿Esto es un piloteco? ¿No hay un piloteco? ¿No hay que decirle que el piloteco? ¿Dónde están? ¿Tienes que no tienen los que no están en la pelota? ¿No? ¿No? ¿Tienes que no tienen los que están en el proceso? ¿No? ¿No? ¿Apuntos? ¿Tienes que no tienen? ¿Eso? ¿No? ¿Eso? Muchas personas fueron construyendoArcticas. No72, generaciones renunciasterias en relación con las mujeres. Y Connor, no fue transportador de mi lengua entonces, sino에 Alexander que quienes tienen respuesta cuenta, ya que, según la PBS, mucha gente se convirtió en relación a los mensajes con abductores. En la descripción de la descripción de la descripción, Se ve en cuenta en los temas especiales. Es mejor que los demás entienden al proceso de gestión. No se ve lo que se ve. No se ve. Al precisely. Al principal en la mayoría del ordenador. Es mascarada en la intención de crecer. Si aunque lo único tienes que ver el proceso más fácil, hay un proceso muy fácil. Ustedes y, honestly, podemos verlo en la cal Troxador. El proceso de crecer. ¿Qué es lo que hicimos? es decir que sí. Si se trata deاثannya, ¿es decir? ¿Dónde tienen que hacerlo? ¿En qué? ¿No lo puedo hacer. Si tienes una cosa en el segundo. Es decir, ¿se da cellulidad? ¿No hay que hacerlo? ¿No? ¿Vale a hacerlo en serio? Entonces, ¿no? ¿No? Pero no, el tema que es una especie de posibilidad en el tema, ¿qué le llamamos? Long Term, el sector alto de la parte. Y ahora, el tema que se ha visto en la parte del nivel, el que es el que es el que se ha visto en las cosas, en las procesas, en las cosas. Es el que se ha visto aquí. El que usa el que es el que lo llama es el que es el que es la que es la que es la que es el que es la que es la que te hace. El número 3 es el máximo. Él es la que se dedica a 100% de los números. Si hubiera más de 100% de los números, 100% de los números. Él es el número que se dice en la lista de los antropograficos. ¿Qué es lo que se dice? Más lo que dice. ¿Y la gente está acá? En fin, la gente se debe ver. Cuando hay un gran cuadro de la edad, el último que les dañad, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es lo que se refiere? Una vez que la gente se enrique, la gente cree que la gente se le cree que no hay nada, no hay nada que se le guste, no hay nada que se le guste. Pero no hay nada que se le guste a la locura de tu casa, que no hay nada que se le guste. Pero si fuera de la vida, la gente se le guste. El principio de la vida. No, voilà! En este caso, durante el proceso de la parte más difícil cuando juegas el resultado de los diferentes valores, se debe minha Might. Dado un ejemplo para que se haga la O. Y el proceso del La O. Por el proceso de la la parte industrial. Por eso, en este caso, el proceso de la parte de la parte de la parte de abajo. Para el taller de la parte de acá, hay un problema. Se debe tener una pregunta, puedo decir. En ese momento, debería tener una pregunta, ¿Qué debería tenerlo? ¿Quién lo debería tener? y yo no se siente que no me gusta. Y ahora, en la nájda que diga, está en el trío del día de la nájda, en la nájda que veía en la nájda, en el trío de 12. Entonces, en la nájda, hay que ir a la nájda, se siente que es no darlo, no hay que ser de la nájda. Entonces, cuando se siente que era, en el trío de la nájda, la nájda era el trío de 12. La nájda era la nájda, pero la razón es la UI está en la Cutclilla Incluso, si alguna forma está contiguiendo Three 으 un büyük Si quermos tener una진quilla altible altible Non puede conectar la warga Cualquier de mirar si ella entendía nuestro ¿q? f Al romper Ah, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. Es decir, trabaja en el momento al que puedes entender que tienes que aprender o algo que tienes que aprender. ¿Qué le dice saber que tienes que aprender? ¿Qué le dice? Ahora, la cabeza es más grande. ¿Qué le dice? ¿Central? ¿Qué le dice? ¿A qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Arribue de la riqueza? ¿A dónde? Lo dice. ¿A dónde está tu aprendizaje? Así que lo que te ante lo ha dicho. ¡Hua! ¿ já tres dichotras que tienes que meter a la cabeza? ¡No se te apostas! ¿está bien? Si es un poco más difícil, es un poco más difícil. No, no, es un poco más difícil. Si le echamos a poner un poco de un poco de un poco. Es decir, va a poner un poco de 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 más. Y decir que le echamos a un poco de precio para dar el cuidado. Y aquí está el ordenador. Usar el sistema, el ASO. Usar el sistema. El responsable del ordenador, lo que se llama el turn around point, el ordenador de la manera del ordenador del sistema, el ordenador del sistema, el ordenador. El ordenador del 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 Los usuarios, los usuarios. ¿Como el sistema deנים? ¿O el sistema de consumo? ¿Como el sistema de AV? El sistema de sistemas de energía. ¿Como el sistema de energía? ¿Era el sistema de energía? ¿Era el sistema de energía? 26 7 7 8 9 10 20 20 20 En realidad, en realidad es que hay un milliót. Es importante que el proceso se ha convertido en un milliót, lo que pasa es que las cosas que tienen un milliót, tienen un milliót. Hay un milliót. Pero no hay un milliót. El 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 milliót de las obras en los sistemas. En los sistemas, todos los servicios se solucionan. El milliót. El milliót. El milliót. El milliót. El milliót. El milliót. ¿Qué es lo que hay? El milliót. Quiero decir, que no hay que decir, yo me hegem los que están en la parte. Lo mismo. Me hegem los responsables. Me hegem los responsables. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se acercó a la procesada? ¿Ya? ¿Tú? 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 ¿Tú ? ¿Y? ¿Tú? ¿ realise ¿You? C, C, D. Si, el Tni es el proceso de proceso abajo y abajo de la piedra. Terminando el Dec y del D. Entonces, es el proceso de la siguiente en la línea de documentos? ¿La ejecución de proceso en la línea de documentos? No tiene la proceso de acceso. No tiene procesamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y en el hombro más. Ya miren el 10 al media. Y si miramos el click y compres. Donde se va a tomar el distrito. ¿Quién? Y si no, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Compresión de un drop? ¿Cómo adotar el compresión? ¿Combresión de una? 12,000 m2,6 etc. ¿Cuáles por ejemplo que tú ha hecho yo? No, 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 no. Gracias por ver el video.